Hola a todos y bienvenidos a Naturalmente Saludable. Hoy nos sumergimos en un tema que muchos de ustedes conocen, el jengibre. Un clásico. Exacto. Y aunque seguro han escuchado mil maravillas sobre esa raíz, hoy vamos a ir más allá de la sabiduría popular. Vamos a analizar qué dice la ciencia sobre los beneficios y también los posibles riesgos del jengibre. Me parece perfecto. Para empezar, ¿qué te parece si recordamos qué es exactamente el jengibre? Claro que sí. El jengibre o zengibre oficinale para los amigos. Es una planta que se cultiva por su rizoma, esa raíz nudosa que encontramos en el supermercado. Ah, la que tiene esa aroma tan peculiar. Exactamente. Y ese aroma y su sabor picante tan característico se lo debemos a unos compuestos llamados xingeroles, xogaoles, paradoles y xingeronas. Suena clase de química. Un poco. Pero lo importante es que estos compuestos no solo son responsables del sabor del jengibre, sino que también se cree que son la clave de sus potenciales beneficios para la salud. O sea que no solo es un condimento, sino que podría tener un impacto real en nuestro bienestar. Exacto. Y lo interesante es que hay muchísimas formas de consumirlo. Fresco, en polvo, encurtido, en té, incluso hay cápsulas o tabletas. Ah, sí. Y no olvidemos los dulces de jengibre. Cierto. Pero antes de que corran a la tienda a comprar todo lo que tenga jengibre, hay que tener en cuenta algunas cosas. Claro. La moderación es clave. Y también me imagino que, como con cualquier remedio natural, hay que tener cuidado con las dosis y posibles interacciones. Precisamente. Y aquí es donde entra la ciencia. La Autoridad Europea de Seguridad Aumentaria, o EFSA, aún no ha aprobado ninguna declaración de propiedades saludables específicas para el jengibre. ¿En serio? Sí. Es decir, aunque hay estudios prometedores, todavía se necesita mucha más investigación, especialmente en humanos, para confirmar sus beneficios. Entiendo. Entonces, si bien hay mucha información dando vueltas, tenemos que ser cautelosos y analizar la evidencia con ojo crítico. Exactamente. Dicho esto, hay áreas donde la investigación sobre el jengibre es más sólida que en otras. Por ejemplo, se ha estudiado bastante su potencial como antiinflamatorio. Ajá. Esa es una de las propiedades que más se le atribuyen. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Bueno, en estudios de laboratorio se ha visto que los compuestos del jengibre, especialmente los gingeroles, pueden reducir la producción de sustancias químicas que provocan inflamación. Interesante. Y eso, ¿cómo se traduce a la vida real? Imagina que son como pequeños bomberos que ayudan a controlar el fuego dentro de nuestro cuerpo. Qué buena analogía. Entonces, podría ser una alternativa natural a los medicamentos antiinflamatorios. Es una posibilidad que se está investigando, pero aún es pronto para firmarlo con certeza. Los estudios en humanos son limitados y todavía se están investigando las dosis óptimas y los posibles efectos secundarios. Ya veo. Es decir, que si bien el jengibre podría ser una herramienta útil para combatir la inflamación, no podemos considerarlo un sustituto de los medicamentos tradicionales, al menos por ahora. Exacto. Siempre es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier remedio natural a nuestra dieta, especialmente si tenemos alguna condición médica o estamos tomando medicamentos. Un recordatorio muy importante. Hablando de beneficios específicos, ¿qué hay del alivio del dolor? He leído que el jengibre podría ser útil para el dolor articular, por ejemplo. Sí, esa es otra área donde la evidencia es bastante prometedora, especialmente para personas con osteotritis. Se cree que los ingeroles bloquean la producción de sustancias que causan dolor en las articulaciones. Eso es una gran noticia para quienes sufren de osteoartritis. Sin duda. Pero, de nuevo, hay que tener en cuenta que todavía se necesitan más estudios para determinar las dosis adecuadas y la seguridad a largo plazo. Claro. Y no olvidemos que el jengibre no es una cura mágica para el dolor. Un estilo de vida saludable, con ejercicio regular y una dieta equilibrada es fundamental. Totalmente de acuerdo. El jengibre puede ser un complemento, pero no la solución única. Y ya que hablamos de beneficios para la salud, ¿qué hay de esa creencia popular de que el jengibre alivia las náuseas? Hay algo de cierto en eso. Piense me interesa, porque siempre escucho que es bueno para las náuseas del embarazo. Y tienes razón. Esa es una de las áreas donde la evidencia científica es más sólida. De hecho, se ha investigado bastante el uso del jengibre para reducir las náuseas y los vómitos, especialmente durante el embarazo. De verdad. ¿Y qué dicen los estudios? Hay un estudio, realizado por Cristo en colaboradores, que mostró que el jengibre redujo significativamente la incidencia y la gravedad de las náuseas en comparación con un placebo. En este estudio, las mujeres embarazadas tomaron entre 1 y 2.5 gramos de jengibre al día durante un periodo de 2 a 21 días. Es decir, que hay evidencia científica que respalda la efectividad del jengibre para las náuseas del embarazo. Exactamente. Pero es crucial que las mujeres embarazadas consulten con su médico antes de consumir jengibre, ya que la dosificación adecuada es fundamental durante el embarazo. Por supuesto. La seguridad es lo primero, especialmente durante el embarazo. Ahora, ¿qué otros beneficios potenciales están estudiando? Otro campo de investigación interesante es el poder antioxidante del jengibre. Esos mismos gingeroles que combaten la inflamación también pueden actuar como escudos protectores contra los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar nuestras células y contribuir al envejecimiento. Antioxidantes. ¿Eso suena algo bueno para la salud? No son. Se cree que los antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades crónicas y a mantenernos jóvenes por más tiempo. Sin embargo, los estudios sobre el poder antioxidante del jengibre en humanos aún son limitados, por lo que se necesita más investigación para confirmar este beneficio. Entiendo. Es decir, que si bien es prometedor, todavía no podemos afirmar con certeza que el jengibre sea la fuente de la juventud eterna. Exacto. Pero, si te interesa incorporar alimentos con alto contenido de antioxidantes a tu dieta, el jengibre es una opción deliciosa y versátil. Definitivamente. Y ya que hablamos de beneficios para la salud, ¿qué hay del famoso alivio de las náuseas? He oído que el jengibre es muy efectivo para eso. Tienes razón. Esa es una de las áreas donde la evidencia científica es más sólida. De hecho, el jengibre se ha estudiado ampliamente por sus efectos en la reducción de náuseas y vómitos, especialmente durante el embarazo. Qué interesante. Siempre he escuchado que las mujeres embarazadas recurren al jengibre para aliviar las náuseas matutinas. Es cierto. Un estudio de Crichton y colaboradores demostró que el jengibre redujo significativamente la incidencia y la gravedad de las náuseas en comparación con un placebo. En este estudio, las mujeres embarazadas tomaron entre 1 y 2.5 gramos de jengibre al día durante un periodo de 2 a 21 días. Es decir, que hay evidencia científica que respalda la efectividad de jengibre para las náuseas del embarazo. Así es. Sin embargo, es crucial que las mujeres embarazadas consulten con su médico antes de consumir jengibre, ya que la dosificación adecuada es fundamental. Por supuesto. La seguridad es lo primero, especialmente durante el embarazo. Y hablando de seguridad, ¿podríamos hablar un poco sobre los posibles efectos secundarios del jengibre? Claro que sí. En general, el jengibre se considera seguro para la mayoría de las personas cuando se consumen cantidades moderadas. Sin embargo, el consumo excesivo puede provocar algunos efectos secundarios leves, como acidez estomacal o diarrea. Es decir, que como con cualquier alimento, el exceso puede ser perjudicial. Exactamente. Además, hay ciertos grupos de personas que deben tener especial cuidado con el jengibre. Por ejemplo, las personas que toman medicamentos anticoagulantes o que tienen reflujo gastroesofágico deberían evitar el jengibre o consultar con su médico antes de consumirlo. Qué importante es tener en cuenta esas precauciones. Sin duda. Es fundamental recordar que el jengibre no es una cura milagrosa y que su consumo debe ser responsable y siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión profunda en el mundo del jengibre. Hemos hablado de sus posibles beneficios, pero también de la importancia de la evidencia científica y de consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo a nuestra dieta. Exacto. Y aún nos queda mucho por explorar. En la siguiente parte del programa, profundizaremos en algunos estudios específicos sobre el jengibre y analizaremos sus posibles aplicaciones para otras condiciones de salud. Estupendo. No se pierdan la segunda parte de Naturalmente Saludable, donde seguiremos descubriendo los secretos del jengibre. De vuelta en Naturalmente Saludable, continuamos nuestra inmersión en el mundo del jengibre. Sí. En la primera parte hablamos de algunos beneficios potenciales, pero también dijimos que hay que ser cautelosos y consultar con un profesional antes de usarlo como remedio. Exacto. Y quedamos en profundizar en estudios específicos y sus posibles aplicaciones para otras condiciones. Cierto. Una pregunta que me surgió es si el jengibre, dado su potencial antiinflamatorio, podría ser útil para otras condiciones inflamatorias. Más allá de la osteoartritis, ¿tú qué piensas? Es una pregunta interesante. Si bien la mayoría de las investigaciones se han centrado en la osteoartritis, es lógico pensar que el jengibre podría tener un impacto positivo en otras enfermedades que cursan con inflamación. De hecho, hay estudios preliminares que sugieren que podría ser beneficioso para algunas de estas condiciones. Fantástico. ¿Podrías compartir algunos ejemplos? Claro que sí. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Molecules en 2022 analizó el efecto del jengibre en enfermedades inflamatorias y encontró que algunos de sus compuestos, como los gingeroles y los shogaoles, podrían tener efectos inmunomoduladores. Es decir, que podrían ayudar a regular la respuesta del sistema inmunitario. Imagina que el sistema inmunitario es como un ejército que defiende nuestro cuerpo. A veces, este ejército puede reaccionar de forma exagerada y atacar tejidos sanos, provocando inflamación. Los compuestos del jengibre podrían ayudar a calmar a este ejército y a evitar que cause daño. Esa es una analogía muy clara. Entonces, si se confirman estos resultados en estudios más amplios, el jengibre podría convertirse en una herramienta terapéutica complementaria para el manejo de diversas enfermedades inflamatorias. Exactamente. Sería un gran avance, sin duda. Y hablando de otras condiciones, también se ha investigado el potencial del jengibre para mejorar el control del azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2. ¡Wow! Eso me sorprende. No tenía idea de que el jengibre pudiera tener un impacto en los niveles de azúcar en la sangre. ¿Cómo funciona? Algunos estudios sugieren que el jengibre podría mejorar la sensibilidad a la insulina, la hormona que ayuda a las células a utilizar la glucosa como energía. Si las células son más sensibles a la insulina, el cuerpo puede regular mejor los niveles de azúcar en la sangre. Entiendo. Es decir, que el jengibre podría ser un aliado para las personas con diabetes tipo 2, ayudándoles a mantener sus niveles de azúcar bajo control. Exactamente. Pero, como siempre, hay que ser cautelosos. Se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y determinar las dosis óptimas. Y es fundamental que las personas con diabetes consulten con su médico antes de incorporar jengibre a su dieta, ya que podría interactuar con sus medicamentos. Claro, la supervisión médica es esencial en estos casos. Y ya que estamos hablando de condiciones específicas, ¿hay alguna evidencia sobre el uso del jengibre para la enfermedad inflamatoria intestinal? Hay algunos estudios in vitro. Es decir, realizados en células en laboratorio que sugieren que el jengibre podría tener efectos antiinflamatorios en el intestino. Pero aún no se han realizado suficientes estudios en humanos para poder llegar a conclusiones definitivas. Ya veo. Es decir, que si bien hay indicios prometedores, todavía es pronto para afirmar que el jengibre es un tratamiento efectivo para la enfermedad inflamatoria intestinal. Exactamente. Pero sin duda es un área que merece más investigación. Y hablando de investigaciones, es importante destacar que la ciencia avanza constantemente. Cada vez hay más estudios que exploran los beneficios potenciales del jengibre para diversas condiciones de salud. Es una excelente noticia. Me entusiasma pensar en las posibilidades que el jengibre podría ofrecer en el futuro. ¿Y qué hay de la salud cardiovascular? ¿Se ha estudiado el impacto del jengibre en este aspecto? Sí. Se ha investigado el potencial del jengibre para reducir los niveles de colesterol y la presión arterial. Dos factores de riesgo importantes para enfermedades del corazón. Eso es muy interesante. ¿Y qué han encontrado los estudios? Algunos estudios sugieren que el jengibre podría tener un efecto modesto en la reducción del colesterol EDL, el colesterol malo, y en el aumento del colesterol HCL, el colesterol bueno. Es decir, que el jengibre podría contribuir a mantener nuestro corazón saludable. Exactamente. Pero, como siempre, se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos. Y es importante recordar que el jengibre no debe sustituir a un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y un buen descanso. Totalmente de acuerdo. El jengibre puede ser un complemento maravilloso para una vida saludable, pero no es la solución mágica a todos nuestros problemas. Y hablando de complementar, ¿qué hay de los suplementos de gengibre? ¿Son recomendables? Los suplementos pueden ser una opción si buscas una dosis más concentrada de jengibre. Sin embargo, siempre es crucial consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento, especialmente si tienes alguna condición médica o si estás tomando medicamentos. Un recordatorio muy importante. La seguridad es lo primero. Y hablando de seguridad, recalquemos que, aunque el jengibre es generalmente seguro, el consumo excesivo puede causar efectos secundarios como acidez o diarrea. Exactamente. Y recordemos que hay personas que deben evitar el jengibre o consumirlo con precaución, como quienes toman anticoagulantes o tienen flujo gastroesofágico. Muy bien anotado. Entonces, para resumir, el jengibre es un tesoro culinario y medicinal que podemos disfrutar de diversas maneras, siempre con responsabilidad y consultando con nuestro médico. En resumen, el jengibre es un regalo de la naturaleza que nos invita a explorar sus beneficios y a integrarlo en nuestra vida diaria con sabiduría y moderación. Me encanta esa conclusión. Y con esto, llegamos al final de la segunda parte de nuestra inversión profunda en el mundo del jengibre. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. En la próxima parte, exploraremos las diferentes formas de consumir jengibre y les daremos algunos consejos prácticos para incorporarlo a su dieta. Así es. No se pierdan la última parte de nuestro programa, donde les revelaremos todos los secretos para disfrutar de los beneficios del jengibre de forma segura y deliciosa. Los esperamos en la parte final de Naturalmente Saludable. De regreso Naturalmente Saludable. Ya exploramos los beneficios del jengibre, analizamos estudios y hasta vimos algunas investigaciones nuevas. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos disfrutar de esta maravilla en nuestra vida diaria? Me encanta tu entusiasmo. Y te diré que integrar el jengibre a la mutina es más fácil de lo que parece. Es súper versátil. Lo podemos consumir fresco, seco, en polvo, encurtido, en cápsulas. Las opciones son muchísimas. Suena delicioso. ¿Por dónde empezamos? ¿Algún consejo para los que somos nuevos en esto del jengibre? Si te estás iniciando, el té de jengibre es una excelente opción. Raya un poco de jengibre fresco en agua caliente y déjalo reposar unos minutos. Puedes agregar miel o limón al gusto. Es perfecto para entrar en calor o para aliviar un malestar estomacal. El clásico té de jengibre. Nunca falla. Y para los más aventureros en la cocina. Ahí sí que las posibilidades se multiplican. El jengibre fresco rallado o picado va de maravilla en sopas, salteados, curries, incluso en aderezos para ensaladas. Le da un toque picante y aromático que despierta los sentidos. Ya me imagino el sabor. ¿Y qué me dices del jengibre en polvo? Es tan efectivo como el fresco. El jengibre en polvo es una buena opción si no tienes jengibre fresco a mano. Es ideal para añadir a batidos, postres, hasta para espolvorear sobre frutas. Pero ojo, el jengibre en polvo suele ser más concentrado que el fresco. Así que úselo con moderación. Gran punto. Y si buscamos algo más exótico, ¿qué tal el jengibre encurtido? He visto que se usa mucho en la cocina asiática. El jengibre encurtido es una delicia. Tiene un sabor agridulce que combina perfecto con sushi, sashimi y otros platillos japoneses. También va bien con carnes y pescados. ¡Santas opciones! Me has dado muchas ideas para incorporar el jengibre a mi dieta. Pero ¿qué hay de los suplementos de jengibre? Son recomendables. Los suplementos pueden ser una opción si buscas una dosis más concentrada de jengibre o si te cuesta consumirlo en su forma natural. Pero como siempre, es súper importante consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento, especialmente si tienes alguna condición médica o estás tomando medicamentos. Un recordatorio muy importante. La seguridad es lo primero. Y hablando de seguridad, recordemos que aunque el jengibre es generalmente seguro, el consumo excesivo puede causar efectos secundarios como acidez o diarrea. Exactamente. Como con cualquier alimento, la moderación es la clave. Y recordemos que hay personas que deben evitar el jengibre o consumirlo con precaución. Por ejemplo, quienes toman anticoagulantes o tienen reflujo gastroesofágico. ¡Qué bien! Anotado. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda en el mundo del jengibre. Hemos descubierto sus beneficios potenciales, analizado la evidencia científica, explorado sus posibles aplicaciones y aprendido diversas formas de incorporarlo a nuestra dieta. ¿Te parece si cerramos con un último consejo para nuestros oyentes? Me parece perfecto. Yo les diría que se animen a experimentar con el jengibre. Añádanlo a sus comidas, prueben diferentes recetas, descubran qué forma de consumirlo les gusta más. Y por supuesto, siempre consulten con un profesional de la salud si tienen dudas o si están tomando medicamentos. Un consejo excelente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del jengibre. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, gracias por escuchar Naturalmente Saludable. No olviden suscribirse a nuestro canal para más episodios llenos de información y consejos para una vida más saludable y plena. Hasta la próxima.